Los festejos que se deben estar repitiendo en cada casa de estos tres mineros que ya dejaron el hospital. Pero Mario, consultarte, ¿en qué estado de salud se encuentran los que todavía están alojados en el hospital? Y si es que deberán seguir algún tratamiento psicológico. Mirá, sobre el tratamiento psicológico lo van a seguir, y esto es mucho después, porque recién, según lo afirmaba gente de la seguridad, la seguridad obviamente de la mina y de los chilenos, decía que esto recién empieza, es decir, recién están bajando un poco la tierra y conociendo lo que es la realidad, es decir, estuvieron, recordemos, 70 días abajo, ahora es cuando empiezan a tener ese post-trauma y lo van a tener de aquí adelante, el tratamiento va a seguir. Después el estado de salud de ellos es perfecto. Mario Gómez, que tenía un problema pulmonar, también se encuentra bien, hubo varias operaciones dentales, que eso está todo perfecto, pero hay algo fundamental. Y vos decías que en cada casa, o decíamos, hay una fiesta, acá está pasando algo insólito, algo que uno ya lo sabe, es decir, están ofreciendo plata no solamente por entrevistas, sino por meterse en fiestas privadas, y ya no nos dejan entrar ni a las fiestas que se están haciendo en cada barrio, y obviamente es muy difícil así conseguir hablar con un minero porque hay dos cadenas norteamericanas, un medio chileno y gente de otros países que están ofreciendo dinero a Trochimochi, eso lo vemos a cada rato, para poder tener una nota con un minero. Bueno, y habrá que ver, Mario, si logran mantener los mineros una vida normal, como la que tenían antes, a partir de lo que les pasó esta semana, y con la increíble recuperación que han tenido después del rescate de hace realmente pocas horas. Sin embargo, ya se los ve en general muy bien. ¿Crees que van a recuperar la vida normal? Yo creo que no va a ser la misma vida que tenían antes, esto es algo lógico, un minero, recordemos, Copiapó es una ciudad de mineros, y vos hablás con los mineros y todos te dicen, ellos no van a tener la misma vida, porque es algo lógico, esto no es simplemente una historia, esto es un hito que marcó el rescate de la minería, acá está el mundo presente, y la vida les cambió porque se está hablando de documentales, de un libro para cada uno, yo creo que no va a ser la misma vida. Muchas gracias Mario, desde Chile.